Bueno, estamos aquí con el Gabo hermoso que nos hizo un Dino Pucú Un hermoso detalle Bueno, esto es lo que logra Hive, esto es lo que logra Hive, gracias La verdad que esto es, no hay palabras No tengo palabras, muchísimas gracias Gabo Y ahorita nos vas a hablar un poco del proceso creativo, de cómo lo hiciste, así sea aquí Bueno, cómo lo hice Como acostumo en las publicaciones, con mis esculturas le hice una base, un esqueleto de alambre Para que la figura se mantuviera con el tiempo Después que estuvo listo el esqueleto, comence a cubrir con plastilina, o sea, plastilina roja Lo voy a observar acá, luego la plastilina negra, como la cola, pierna, brazo Le hice la boca enorme, como el personaje, el lente, la lengua y los ojos Lo tiene bastante expresida Sí, sí Y los colores Ay, muchas gracias ¡Bien, amigos! ¡Bien! 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 ¡Qué belleza! ¡Bien!